¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este sainete que a veces parece la política española, ha salido Ayuso a decir que su familia sí es ejemplar, aprovechando la causa judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, a partir de la denuncia de manos limpias. Ayuso aprovecha la oportunidad y sale y suelta esto. Mi entorno, por ejemplo, lleva toda una vida dedicándose a lo mismo, amigos, familiares, 10, 20, 30, 40 años siendo excelentes profesionales en lo suyo, trabajando al margen completamente de la política, mientras aquí estamos hablando de gente que ha pasado de gestionar saunas a gestionar cátedras universitarias, con el nombre de la Moncloa y del gobierno. Luego, creo que es algo bastante distinto. Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, imputada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y se investiga la cátedra que codirigen, la Complutense o las relaciones con el empresario Barrabés y las adjudicaciones que se llevó. Claro, Ayuso en este entorno aprovecha y sale a la palestra diciendo que su familia es ejemplar cuando tenemos al compañero sentimental que ha reconocido que no pagaba a la hacienda española, cuando teníamos el aval, el préstamo de aval Madrid, que no devolvió la familia, o cuando teníamos el pelotazo, las comisiones que se llevó el hermano. Pero Ayuso aprovecha, y no solo eso, cuando está en duda la vivienda en la cabita, Ayuso sale a decir, no, yo me pago donde vivo y todo lo demás. En mi entorno nadie está viviendo en un lugar público, nadie nos paga las vacaciones, los desplazamientos, ni la vivienda, ni el jardinero, ni el maquillaje, ni las cosas. Aquí todos nos pagamos, cada uno, nuestras historias y nuestras familias son anónimas por completo, o lo eran, hasta que la factoría sanchista ha decidido transmitir que todos somos iguales y que aquí hay fango, no, perdona, no somos todos iguales, ni todos han vivido de la política. Es curioso porque justo hoy salen nuevas noticias de dónde pasó la pandemia, Isabel Díaz Ayuso, mientras hubo miles de muertos, por ejemplo, de gente, ancianos, que no fueron trasladados a hospitales y murieron en geriátricos como en una ratonera. Más de 7.000 muertos. Y ella estuvo en aquellos apartamentos, ¿verdad?, de Sara Sola, de los que no está claro quién los pagó, y por qué se alojó allí, y por qué la alojaron allí, y a cambio de qué favores pudo ser. Bueno, y por cierto, tenemos también el ático en el que habita Ayuso, que se dice, está también a nombre de una empresa, qué relación tiene con lo cobrado por el compañero sentimental, en fin, este es el panorama que tenemos, al mismo tiempo que, desde el gobierno, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, es el que sale a decir, Begoña Gómez es inocente, hay una cacería, no contra ella solamente, van a por el presidente del gobierno. Hemos vivido un capítulo más en la persecución cruel, terrible, que está sufriendo el presidente del gobierno y su familia. Es una persecución que se inició hace 10 años, cuando Pedro Sánchez consigue el liderazgo del Partido Socialista, y que desde luego se ha acusado más en los últimos 6 años en los que es presidente del gobierno. Atacan de la manera más sucia posible a las personas más cercanas a su familia. Creo que Begoña Gómez está sufriendo una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias. ¿Quién reparará el buen nombre de Begoña Gómez? Una persona honesta. En el Partido Popular han decidido activar todos los frentes porque consideran que con lo de Begoña Gómez y con la investigación también del expediente laboral del hermano del presidente del gobierno, su trabajo en el conservatorio en Badajoz, creen que pueden tumbar a Sánchez. Por eso no es casualidad que de forma constante salgan a la palestra, incluso Ayuso, para tratar de decir a estas alturas que su familia es ejemplar, aprovechando que el pisorga pasa por Valladolid, aprovechando lo de Begoña Gómez. Pero es que el propio Feijóo ha salido a decir que si él tuviera una situación así, lo habrían echado. ¿Mentar esto en casa del ahorcado con lo que ocurrió con Pablo Casado, que salió precisamente a cuestionar la comisión del hermano de Ayuso y precisamente lo echaron? Pero bueno, Feijóo ha salido a decir esto. Y si tenéis algún colega que se dedica a la política, que es esto, amoral, deshonesto y no es riguroso, hay que echarlo. ¿Vosotros os imagináis que yo llegue al pleno del Congreso de los Diputados y diga que hay que regenerar la vida política y el viernes declare mi mujer en un juzgado por corrupción? No podría salir a la calle. Y es más, mi partido me pediría que dejase paso. La pugna está ahí. En el Partido Popular creen que lo de Begoña Gómez tiene contra las cuerdas a Pedro Sánchez, al mismo tiempo que salen a hacer declaraciones contra lo que llaman ellos corrupción, después del pasado reciente que tienen con todo lo de Lagürtel, Púnica, Lezo, etc. O Ayuso con las muertes en las residencias. Pero en el Partido Socialista también hay quien reconoce que lo de Begoña Gómez debe hacer que se active algún resorte más en el argumentario porque el hecho de que estén saliendo los ministros permanentemente a defender esta causa no tienen claro algunos dentro del Partido Socialista que sea la mejor estrategia. Lo cierto es que sí que, por ejemplo, ministros como Óscar Puente se le van a decir esto se tendría que archivar más pronto que tarde, sobre todo a raíz de la denuncia de manos limpias de la querella de Accio Ir, vais a oír enseguida a Miguel Bernal, caballero de honor de la Fundación Francisco Franco, al frente de manos limpias como dudastas y qué tipología de delito le van a añadir a lo de Begoña Gómez. Pero antes de nada, Óscar Puente dice esto se tiene que archivar. Yo creo que se le está haciendo una auténtica labor de inspección a la vida de Begoña Gómez a ver si se encuentra algo. Y esto, desde la óptica penal, es inconcebible porque esto es una investigación prospectiva en toda regla, prohibida por la ley y desconcertante. Y espero que esto, pues en algún momento, se le ponga fin a alguien, algún órgano superior de justicia, ponga sentido común y, bueno, cierre una investigación que no tiene ni pies ni cabeza. Y sí, Miguel Bernal de manos limpias obtuvo la libertad, emprende un camino de nuevo para colocarse en el foco a partir de la denuncia contra Begoña Gómez y su participación en la cátedra que codirigen, la Complutense, sus relaciones con el empresario Barrabés y las adjudicaciones públicas que se llevó dicho empresario. Y Miguel Bernal, hay un momento en el que sale de la declaración que al final no fue tal porque Begoña Gómez, asesorada por su abogado, se negó a declarar. Pero Miguel Bernal dice vamos a añadir otro presunto delito. Entonces, le preguntan a los periodistas ni se aclara. En ese momento no se aclara el abogado de manos limpias cuál es el delito que le quiere imputar a Begoña Gómez. Ocurría esto. Manos limpias va a pedir que se le impute también por un presunto delito de 403 de insoluciones de insolvación de técnico en un contrato que no tiene la habilitación porque se existe la habilitación de técnico en ingeniería informal y formal. Pero al mismo tiempo lo que tiene claro el Partido Popular y Vox es que esto es una causa que debe llegar al presidente del gobierno. Por eso, no es casualidad que en el partido de Abascal Buxade esté insistiendo en que quien debe ir a declarar y su objetivo es Pedro Sánchez que acabe declarando por esta causa que tiene a Begoña Gómez su esposa imputada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Buxade lo decía abiertamente queremos que Sánchez tenga que ir ante el juez como fue en su momento por ejemplo Mariano Rajoy. Vamos a pedir que Sánchez sea citado a declarar como testigo en este juzgado de instrucción. Si su mujer se ampara en el derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo y explicar de qué hablaron en las reuniones en Moncloa a cuántas personas a cuántas empresas ha llamado. La estrategia en el entorno de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez ha sido ni siquiera declarar porque consideran que está indefensa que está ante una causa prospectiva creen que no hay materia consideran que simplemente lo que quieren es poner en un breta al presidente del gobierno por eso era Diana Morán también otra ministra la que salía a defender a Begoña Gómez diciendo que el objetivo es tumbar a Sánchez no va tan lejos como decía Bolaños que asegura que esto se implica dentro de una campaña que ya se inicia desde que Sánchez llega a ser líder del Partido Socialista después llega a la presidencia y siempre ha sido tumbarle Diana Morán dice pero vana por Sánchez En este país existe el derecho a no declarar y además lo que apunta la señora Gómez es una indefensión dentro de este proceso judicial y ahí sí que le puedo decir mi apreciación personal yo desde fuera lo que aprecio es una clara persecución a la señora Gómez seguramente porque lo que se quiere es en realidad un acoso y derribo al presidente del gobierno utilizando a su mujer Y no os perdáis el argumento de Cuca Gamarra que otro día más comparece y en el acto político que tiene para los militantes y simpatizantes del Partido Popular tiene claro ya que hay un delito de tráfico de influencias y es más teniendo presente el pasado reciente del Partido Popular con causas distintas de la corrupción afirma ahora mismo el gobierno de Sánchez demuestra que no está para servir sino para servirse de los españoles y de la política y tiene claro que hay delitos en lo de Begoña Gómez en relación con la cátedra de la universidad y con los negocios del empresario Barrabés Cuca Gamarra ya es contundente y ya afirma Es que tenemos un gobierno que no ha venido a servir sino que ha venido a servirse de la política El ejemplo de la política del emprendimiento se llama Begoña Gómez la mujer del presidente del gobierno No, no eso no es emprender eso es tráfico de influencias ¿En qué situación política estamos? En la siguiente desde mi punto de vista una vez más se dirime en los tribunales tenemos por una parte que del compañero sentimental de Ayuso llevamos unos días bastantes ya incluso semanas que no se habla y tiene esa causa pendiente por no pagar a la hacienda española Tenemos que lo de la esposa del presidente del gobierno sigue ahí como una constante porque por segunda vez fue ante el juez peinado no hemos hablado en este vídeo del juez peinado pero es el que lleva la iniciativa de esta partir de la denuncia de manos limpias y de la querella de hazte hoy y Begoña Gómez prefirió no declarar y la causa sigue abierta del mismo modo que está también la causa del hermano de Pedro Sánchez ¿se tumbará al presidente del gobierno o se le pone contra las cuerdas por lo que está ocurriendo en los tribunales? Pues vamos a ver qué es lo que ocurre yo no pierdo de vista tampoco lo que está ocurriendo en el ámbito de la justicia porque PSOE y PP han pactado el Consejo General del Poder Judicial y por cierto en este contexto se produce lo que estamos viendo también con el Tribunal Constitucional revisando las condenas de los dirigentes políticos del Partido Socialista de Andalucía y del gobierno de la Junta en la etapa del Partido Socialista como Chávez como Griñán de hecho a veces sugiere algo el hecho de que Chávez comparezca y diga yo quiero volver me gustaría volver y realmente estoy orgulloso de lo que hice porque oye procede recordar que Camps también dijo quiero volver y nunca pasó nada Chávez ha dicho esto y sigue compareciendo porque este lunes por ejemplo hace otra entrevista en el diario El País en la cual pues de nuevo le vemos en la palestra estaba desaparecido prácticamente Chávez pero ahora vuelve a aparecer después de que el Constitucional hay que decirlo un órgano el Constitucional donde también con la vinculación que tiene política el partido del gobierno en una negociación que se hizo también para renovar el Tribunal Constitucional donde entró también el Partido Popular entraron los partidos del gobierno de coalición pues también hay una mayoría y es ese Tribunal Constitucional el que está revisando esas condenas bueno Chávez está haciendo comparecencias este lunes la entrevista en el país pero él ha dicho esto estoy muy orgulloso de la gestión y creo que fue una gestión importante no mía solo también del partido pienso y quiero volver al partido socialista para que el partido para hacer lo que el partido socialista quiere sí 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 no voy a pedir la entrada que me den de alta en el partido socialista esto Chávez del partido socialista no sé si os parece que se puede hacer alguna similitud comparación con Camps diciendo no pasó nunca nada y yo quiero volver también quería volver Camps después de que se le archivaran todas las causas al final Camps también ha quedado en una situación como para estar insistiendo en que quiere volver Camps después de 10 procesos que efectivamente nada había ocurrido lo que tengo ganas es de volver otra vez a la arena política en el primer nivel y en la primera línea porque es mi vida y es mi vocación y es mi compromiso esto es lo que está ocurriendo en el ámbito de la política que como veis se dirime y mucho en los tribunales tenemos lo de Begoña Gómez esposa del presidente tenemos lo del compañero sentimental pareja de Ayuso al mismo tiempo que hay otros asuntos que veremos lo que va ocurriendo y se acaba de pactar el Consejo General del Poder Judicial por no hablar de lo que está abierto también en torno a los independentistas catalanes y Puigdemont que también lógicamente se va a dirimir y se está dirimiendo en los tribunales y puede poner en un brete la continuidad de la legislatura pero si atendemos a los dos grandes partidos como veis el debate las disputas y no solo eso sino lo que se cuece en los tribunales da para darle una pensada pero ahora mismo este es el panorama y por cierto me gustaría que pusierais vuestra opinión sobre esto pero no quiero olvidar una polémica una inquietud que hay en la sociedad en muchas comunidades autónomas en Baleares han vuelto a salir este fin de semana para protestar contra lo que consideran que es un turismo desbocado piden un equilibrio porque ellos lo pagan en problemas como el acceso a la vivienda como el encarecimiento de la vida etcétera bueno en ese contexto la ministra de vivienda Isabel Rodríguez hacía estas declaraciones para la polémica en Málaga hablando de donde vivirán los que deben servirnos los espetos y los vinos decía esto porque si los malagueños no tienen un lugar en el que vivir ¿quién va a atender a esos turistas? ¿dónde se van a alojar los camareros que después nos sirven un vino y un espeto? ¿dónde estarán los hijos de quienes barren estas calles? ¿dónde estarán y dónde tendrán que acudir a dormir cada noche quienes vigilan nuestras calles para darnos seguridad? Se trata también de defender un modelo de ciudad un modelo de vida Declaraciones también para la polémica que no quería que pasaran por alto ¿y vosotros? ¿y vosotras? ¿qué opináis? Leemos vuestros comentarios